Hola, ¿qué tal? A toda la comunidad de Deportes en 30, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos hoy, lunes, empezando la semana, recopilando toda la información que hubo el fin de semana y como siempre me encuentro con mi compañero Alex, mi canal, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu fin? Muy bien, hermanito, muchas gracias. Contento de estar una vez más aquí en Deportes en 30 y con este resumen de fin de semana en donde ya tuvimos partidos importantes, entre ellos pues destaca mucho el debut que tuvo Cristiano Ronaldo con el Manchester United en ya su segunda etapa porque marcó un doblete y pues creo que esto fue una nota importante que abarcó el fin de semana. Así es Alex, vamos a comenzar con CR7 porque debut con doblete, una manera increíble de regresar al Old Trafford con ese resultado. El Manchester United se encuentra en primera posición compartiendo los mismos puntos con el Chelsea, con el Liverpool y el Manchester City con 9 puntos. Es decir, esta Premier League a mí me gusta porque pues ya lo hemos platicado que esta competencia ha sido y va a ser creo que la más competitiva nuevamente este año por el fútbol, más por los nuevos fichajes que se incorporaron a esta liga prácticamente. Pero quiero preguntarte algo en específico. Con esta nueva incorporación de Cristiano Ronaldo, viendo el funcionamiento del Manchester United que ha tenido en estas cuatro primeras fechas, ¿crees que el Manchester United pueda pelear por el título de la Premier League y también pelear por la Champions League, Alex? Fíjate que eso justamente comentaba en el video que subí el sábado cuando destacaba la importancia del debut de Cristiano Ronaldo que aquí sí nos vamos a dejar en la tarjeta y ahí justamente decía eso que a ver si con la incorporación de Cristiano pues aspiraba al Manchester a puestos importantes no solo en la Premier sino también en la Champions. Entonces creo que pues sí puede ser serio candidato. O sea, sabemos que a donde llega CR7 llega con este liderazgo y a imponer un poquito de orden. Entonces creo que en términos generales pues también con la incorporación de Varane al Manchester pues también como que viene a beneficiarle. Entonces ahí solo es cuestión como que de pues poner un poquito las piezas en el lugar correcto y un poquito igual de funcionamiento y sin duda lo veo peleando no solo la Premier sino también la Champions. De acuerdo Alex, también una pequeña nota. Raúl Jiménez volvió a jugar con los Wolves. Su equipo salió victorioso 2-0 ante el Watford y pues bueno, ahorita que estamos hablando del Manchester United por la llegada de Cristiano Ronaldo es un plus para el equipo inglés. Pero lo que estoy viendo es que a la Juventus le perjudicó mal. Le pegó completamente. Es como si te dejara tu papá, como si te dejara tu mamá porque Alex llevan todos, bueno casi todos los partidos pues más o menos con tablas rojas. Llevan apenas un punto. El día de antier perdieron contra el Napoli de Chucky Lozano. El Chucky Lozano de hecho vio minutos en ese partido. Entonces hay que ver también cómo pasa esta temporada. Está más bien a Juve, post Cristiano Ronaldo, la Roma que está en primer lugar con 9 puntos junto al Milan y el Napoli. El Napoli que arrancó bien Alex está en los primeros lugares junto al Inter, el Milan y la Roma. Y yo quiero preguntarte también sobre la Juventus y el Napoli. ¿Tú crees que esto sí le pueda perjudicar demasiado a la Juventus? Así de que no entra a Champions porque recordando el año pasado no entraron a Champions. Digo, entraron a Champions nada más porque ganaron el último partido y porque el Napoli perdió su partido. En esta ocasión no va a ser así. No tienen a Cristiano Ronaldo y el Napoli del Chucky Lozano que arrancó bien. Entonces por esas dos cuestiones nos vamos a ir ahorita en la serie. ¿Cómo ves? Un programa un poquito complicado para la Juve porque también comparto tu opinión. Creo que la salida de CR7 pues sí vino como a abajonear un poquito el sistema de juego que tenía la Juve. O sea, creo que Cristiano a pesar de ser Cristiano pues era como una pieza clave para el buen funcionamiento de la Juventus. Te hablo del liderazgo porque pues sin duda ponía un poquito de orden y pues tenerlo ahí en la cancha creo que siempre va a ser importante. Sí considero que va a ser un poco de merma el hecho de que Cristiano pues ya no esté en la vequilla señora. Y por otra parte el Napoli es ahora o nunca, ¿sabes? Creo que tiene el escenario para poder levantar un poquito. Sí, lo comentas bien. Inició de forma pues buena, ¿no? Aceptable el torneo. Creo que el Chucky de a poco va igual a ir recuperando un poco del nivel de juego después de ese parón que tuvo por la lesión en Copa Oro con la selección mexicana. Entonces pues es ahora o nunca para el Napoli para el Chucky demostrar de lo que está hecho y por qué está justamente en Europa. Perfecto Alex, vamos a pasar a la Liga Santander donde el día de ayer el Real Madrid y el Atlético de Madrid ganaron sus respectivos partidos. Ahí con un resultado un poco pues polémico con el Atlético de Madrid porque agregaron 10 minutos al final del partido. Prácticamente agregaron un tiempo extra. Entonces al minuto 99 se abrió la portería y el Atlético saca la victoria 2 a 1. El Real Madrid ganó en su debut en el nuevo Bernabéu. Ya tenían este rato que estaban construyendo. De hecho antes de la pandemia se comenzó a construir este nuevo Santiago Bernabéu. Le ganaron 5 a 2 al Celta de Vigo. Y el partido del día de ayer o el día de antier que se tenía que jugar entre el Barça y el Sevilla quedó suspendido. Ellos van a jugar ya hasta el martes que es partido de Champions. Aquí no vamos a comentar mucho porque pues bueno el Barça no jugó y el Real y el Atlético ganaron. Que es como prácticamente se tenía que hacer en este fin de semana. No vamos a pasar a la liga de nuestro país Alex porque quiero comentarte algo. Este fin de semana el Cruz Azul perdió. El Monterrey perdió. El Santos perdió. Pero el que no perdió Alex fue el América. El América está de super líder y a pesar de que en la siguiente jornada pierda, ponle que no se presenta, que le quitan 3 puntos, va a seguir siendo super líder Alex. El América de Solari va con todo en este torneo. ¿Tú qué opinas? Sí, el América tuvo un buen, o ha tenido un buen arranque. A decir verdad, sigue sin convencer el juego de Solari. Creo que eso lo hemos criticado mucho aquí en Deportes de Entrenita. Pero es que es cierto. O sea, los resultados que obtiene el América sí lo saca, pero no con una buena, con una brillantez de juego, vamos a llamarle así. Pero a fin de cuentas lo que importa son los puntos. Lo que sorprende un poquito es la cuestión de Cruz Azul, ¿sabes? O sea, no termina de concretarse esta solidez que le vimos al equipo anterior, del torneo anterior, ¿no? Y recordando que es el campeón actual, entonces eso te hace cargar una buena responsabilidad, ¿no? Por otra parte, igual, pues Monterrey no me sorprende. La verdad, ha venido de menos a más, de más a menos, de una forma un tanto irregular, ni porque tiene al Vasco Aguirre, ¿no? Entonces, esta liga está siendo muy, muy extraña. Ya ni hablar de Chivas, que creo que Chivas también está ahí un poco atorado a nivel equipo, en una crisis, ahora dejaron fuera a Alexis Vega, ¿no? Se lesiona también a este jugador, pues que de alguna forma es referente de la saga del rebaño. Entonces, pues también ahí, digamos que estos equipos que son, pues de llamar la atención, están un poco irregulares, ¿no? De ahí se salva América, que sí, pues ha tenido un buen inicio del torneo. Y, pues, ojo, porque si no, o sea, si no comete errores el equipo de Solari y sigue sumando puntos, pues va a ser un equipo prácticamente imposible de alcanzar en la tabla. Estoy de acuerdo contigo, Alex, ya comento que, de hecho, el siguiente partido, la siguiente jornada, la pueden perder y aún así van a seguir de líderes. Entonces, hay que estar muy pendiente de la América. Vamos a estar hablando, pues, bastante tiempo de la América, porque creo que este puede volver a ser un torneo amarillo, Alex. Y vamos a finalizar este resumen del fin de semana con el inicio de la temporada de la NFL. El día viernes, los bucaneros se enfrentaron a los Cowboys, donde, pues, bueno, los bucaneros eran 31-29. También, este, el día de ayer, domingo, regresó, pues, el típico Sunday Football, que es el que a todos nos gusta, los aficionados del americano. Entonces, pues, bueno, en algunos resultados rápidos, Seahawks le ganaron a los Colts, los Tejanos le ganaron a los Jaguares, los Eagles le ganaron a los Falcons, los Chargers le ganaron a Washington, los aceleros de Pittsburgh le ganaron a los Bills, los San Francisco ganaron contra los Lions, los Bengalis de Cincinnati le ganaron a los Vikingos, entre otros resultados. Pero, pues, queríamos dar la noticia de que la NFL ya regresa todos los domingos, todos los fines de semana para los aficionados de americano. Ya por fin terminó una espera larga porque, pues, bueno, los torneos son un poco cortos y también las postemporadas y las vacaciones en ese entorno son largas. Pero, pues, bueno, Alex, hemos llegado al final del resumen del fin de semana. En esta semana de Champions vamos a ver qué podemos grabar. Estamos un poco ocupados, pero aún así no vamos a descuidar el canal. Entonces, por esa razón les pedimos que se suscriban, que activen la campanita, porque cada vez que subimos videos eso va a hacer que les notifiquen. Entonces, Alex, nos vemos en un próximo.